Cuando hablamos del paradigma funcional, hay una frase que me gustó mucho, digamos es un tanto media irónica, pero tiene cierta razón. Es que cuando dice, mira, la programación funcional es describirle tu problema a un matemático o en términos matemáticos, describir tu problema en términos matemáticos, esa es la programación funcional. La programación imperativa es estarle dando instrucciones a una máquina idiota. Entonces, dices, a ver, da tres pasos, revisa, está abierto, sí o no, levanta la mano, gira la perilla, abre la puerta. Entonces, es digamos un enfoque un tanto diferente, darle esa parte. O sea, en programación funcional, además de estas partes, tenemos lo que, pues bueno, habría una cosa que se llama lo que es una expresión, ¿no? Y que en programación funcional, todo, absolutamente todo, es una expresión susceptible de ser evaluada. Y por lo tanto, pues bueno, siempre voy a tener algo, un valor de algo. Y este valor siempre va a ser inmutable. Este, en programación funcional, bueno, y esto ya es más, este, típico de, 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 de LISP, el hecho de tener que el, saber que tu, tus datos y el código son básicamente lo mismo, ¿no? Pero eso, eso ya es, digamos, un concepto, este, que es, yo creo, un poquito más específico de, de, de LISP. El hecho de, de decir, bueno, es que tus datos y tu código los finales son los mismos, o sea, no hay, no hay, o sea, tú. Finalmente tus datos es, este, tu código son datos que se están evaluando, ¿no? O son expresiones que se están evaluando, la puedes manejar como si fueran, si fueran datos, ¿no? De ahí, este, que eso deja un concepto como las macros en LISP. Y, eh, básicamente, eh, digamos que si queremos, o sea, venimos del mundo imperativo, ¿no? De que tenemos que estar le dando instrucciones a la máquina idiota, ¿no? De que, a ver, este, abre, cierra, pon, quita. Este, la programación orientada a objetos nos ha permitido, digamos, llevar eso a un grado de abstracción muchísimo mayor, ¿no? Ya, este, tenemos el famoso del Donasc, o sea, di no pregunte, ¿no? La programación orientada a objetos ya nos permite, digamos, abstraernos un poco de los detalles de este tipo, pero, pero todavía tenemos, vaya, todavía es, todavía es imperativa, ¿no? O sea, todavía el objeto, le tienes que mandar el mensaje para que haga algo, ¿no? O que, o que diga algo, o que tu programa funcione. En el caso de la programación funcional, este, pues todo es una expresión y todo me regresa a valores, este, valores inmutables. Eh, al, obviamente que, pues necesitas manejar, este, bueno, esta parte que se llama el Estado, de alguna forma, ¿no? Y, y bueno, esto se hace en programación funcional de, de una cierta forma un tanto diferente, sobre todo en lenguajes funcionales puros, o puede ser Haskell, ¿no? Este, a como tú lo pensarías en, en un, este, en un lenguaje imperativo, ¿no? En un lenguaje imperativo, digamos, esto, nosotros estamos acostumbrados a hacer una mutación de Estado, que es decir, que si yo tengo, nosotros pensamos claramente en valores, o por ejemplo, este, en nosotros le decimos variables, ¿no? A1, B2, C3, y en programación imperativa nosotros las conceptualizamos como una cajita que contiene un valor, ¿no? Este, B2, pues tiene el valor cero, C3 es una A, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a que, pues podemos cambiar estos valores, pues cuando tenemos la gana, ¿no? Cuando, este, porque aquí estamos, digamos, mezclando dos conceptos, que son, este, la identidad y el valor, que eso sí, es, este, es otro concepto importante de programación funcional. ¿Qué me reviero con, con identidad? Una, una identidad, por ejemplo, si yo tengo, B, que puedo tener a lo, en, a lo largo del tiempo, yo la voy, este, mutando, digamos que la identidad es, es una etiqueta que nos identifica un conjunto de valores a lo largo del tiempo, ¿no? Este es algo que también, este, o el modelo temporal que tenemos aquí, que no es prácticamente así como que parte del paradigma, pero nos permite lidiar con estas cosas. Por ejemplo, si yo A, B, en un momento del tiempo, B, B2, vale cero, después resulta que vale uno, después vale cinco, después vale, este, ocho, pero este conjunto de valores que yo estoy cambiando a lo largo del tiempo, yo le estoy poniendo una etiqueta, y esta etiqueta es algo que se llama identidad. Mis valores son inmutables, el cinco va a valer cinco siempre, el ocho va a valer ocho siempre, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo esto, es que, bueno, yo tengo un valor que por medio de una función, me va a regresar otro valor inmutable, que es el siguiente valor. A esa, a esa sucesión de valores, información, este, funcional se llama como una identidad, ¿no? Entonces, aquí nosotros, pues son, es un concepto que nos cuesta así como que, es, yo creo que de los conceptos más difíciles de cachar, porque nosotros estamos acostumbrados a tenerlo en un mismo lugar, ¿no? O sea, es, digamos, es como percibimos el mundo, ¿no? O sea, es que, pues viene, este, una, así es como, como trabajamos, ¿no? O sea, percibiendo un conjunto que, que realmente es un conjunto discreto de valores a lo largo del tiempo, ¿no? Y esos valores, nosotros les los etiquetamos, ¿no? Pues ahorita estoy viendo una mesa, dos segundos después vuelvo a ver una mesa, tres segundos después vuelvo a ver una mesa, son conjuntos de valores, digamos, como fotos, que yo voy tratando en el tiempo y, bueno, pues es una mesa. O como, digamos que hay un ejemplo muy famoso, ¿no? Que es este, que no te puedes meter al mismo río dos veces, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿qué está fluyendo, no? Realmente, aquí tienes un conjunto de partículas de agua que son diferentes al siguiente conjunto de partículas de agua que son diferentes al siguiente. Tú a esa sucesión le dices, o sea, esto es un río. Pero realmente no es así como que, o sea, esa es una identidad que tú estás creando. Realmente es un conjunto de valores que a lo largo del tiempo están sucediendo, ¿no? Igual cuando, no sé, ves una nube, estás viendo una nube y te la quedas viendo durante cierto tiempo, vas a ver que, pues bueno, es una nube o son dos, o ya no hay nube. Caray, entonces, dices, bueno, a ver, lo que pasa es que en este momento del tiempo hay un conjunto aquí de valores. En este tiempo después hay otro conjunto de valores. Y aquí hay otro. Entonces, digamos que este concepto de identidad es de los más difíciles de como que de cachar bien, ¿no? Entonces tú dices, bueno, a ese conjunto de valores yo le pongo nube, ¿no? Pero realmente, a ver, es un conjunto de valores que se están sucediendo en el tiempo, ¿no? Y este, y en ese momento del tiempo son estos, son estos, son estos. Pero este, pero bueno. Y ahorita para la parte que vamos a hacer de funcional, ¿qué de eso nos va a servir de momento? ¿Qué sería? Bueno, no, nos va a servir todo, no, más bien. ¿Qué de eso sería lo que más vamos a ocupar o por lo que nos interesaría ahorita? Ok, entonces, la programación funcional al momento de separar la identidad y el estado, por eso es que los valores son inmutables, porque tú dices, a ver, espérate, es que no es que el 5 se convierta en 4, no, 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 a ver, espérate, es que tienes un valor aquí, con esta función te da el siguiente valor, es decir, el futuro es función del pasado, o sea, vas avanzando el tiempo. Ahora, esa es la razón de que exista la inmutabilidad en programación funcional. ¿Qué implicaciones tiene esto? Nosotros, como les decíamos, estamos acostumbrados a que mi variable le pongo un valor y aquí la vuelvo, la muto, y le pongo, aquí tenía una X, aquí le pongo un 1, y después acá, este, en diferentes partes del programa yo la puedo estar manipulando como se me antoje, ¿no? La programación funcional, precisamente como maneja un estado inmutable, te dice, no, a ver, espérate, es que esto que es la asignación, no existe como tal, o sea, así como una mutación del estado de mis variables, no existe, entonces dices así como que, a ver, espérate. No hay asignación en funcional. Sí, o sea, sí existe, bueno, la programación funcional pura, no te permite mutar el estado una vez asignado, o sea, una vez que tú le pusiste estado a tu variable, ya no puedes estar haciendo esto, ¿no? La programación funcional pura, no hay mutación de estado, no hay efecto secundario se le llama, o sea, no hay este, y tú dices, bueno, pero a ver, espérate, pero ¿cómo puede ser? O sea, y entonces, ¿cómo le voy a hacer? O ¿qué va a pasar? Bueno, la asignación ocurre al momento de que yo le paso parámetros a mi función, en este momento, digamos que ocurre la asignación de la variable, pero ya la mutación, o sea, estos parámetros dentro de mi función, yo ya no los voy a poder asignar así directamente, o sea, ya no los voy a poder estar modificando así como a mí se me antoja, ¿no? Entonces, ese es un primer, este, un primer punto que, pues, de entrada es el primer, la primera parte del shock cultural, es que dices, bueno, si ya no puedo modificar mis variables, entonces, ¿cómo funciona? Ah, pues, funciona así, tú mandas tus valores y tu función te va a regresar el siguiente valor, o los siguientes valores que tú vas a necesitar, entonces, de entrada, pues, bueno, aquí hay una, este es un primer, este, no sé cómo llamarlo, este es, este es el, digamos, uno de los escollos más, este, significativos cuando empiezas a programar un lenguaje totalmente funcional, que no tienes la, la, la mutación del estado, ¿no? Dices, ah, caray, bueno, ya la asigné, yo era como la, la mosto, bueno, sí hay forma de, de poder hacer las cosas sin esto, sin, sin una mutación del, del estado. Ahora, un segundo punto de la programación funcional, es que, por ejemplo, la parte de la recursividad, que en todos los lenguajes que conocemos, tenemos ciclos, ¿no? Que el for, el loop, el while, tenemos n, este, estructuras de control, que, eh, iterativas. Entonces, la iteración en programación funcional, de hecho, bueno, la iteración en sí es un caso particular de la recursividad. Entonces, en programación funcional, todo lo que son, este, bucles, se utilizan haciendo, este, todas las iteraciones se expresan en términos recursivos, es decir, si tú tienes un loop, tienes un while, tienes un for, se expresan como un caso de, de, de recursividad. Entonces, pues bueno, ya con estas dos cosas, de entrada con el, con la mutación de estado, ¿no? Y de entrada con, con este, con la recursividad, ya con esto te hacen que empieces a pensar de una forma totalmente distinta la solución al problema que estás pensando, ¿no? Te voy a poner, les voy a poner un ejemplo, este, muy básico, lo que voy a escribir acá en el, en el pizarrón. Voy a usar un, este, un pseudocódigo, digamos, ahorita. Suponte que te, que te dicen, este, desarrollo de un programa que me pida, no sé, vamos a ver, uno, uno muy, muy fácil, ¿no? Este, para ir, ir conceptualizando esto. El clásico programa que me calcule el área de un círculo, ¿no? Así, este, que es más básico, así de, no, pues mi programita que me calcule el área de un círculo, ¿no? Entonces, pues le ponemos casi siempre un print, dame el radio del círculo, ¿no? Y luego ponemos, este, un read, ¿no? Read, radio del círculo, ¿no? Y después le ponemos, este, el print, no sé, que el área del círculo, ¿no? El círculo es igual a, este, es, ¿qué es el pi por radio? O radio, o radio. Este, digamos, en el, en nuestro pseudocódigo, por lo general nosotros estaríamos haciendo radio, ¿no? Radio igual, read, este, readline, ¿no? Readline, ¿no? Y luego área es igual a pi por radio por radio, este, y bueno, aquí nosotros, pues, digo, en el, en el código estaríamos viendo que, pues, naturalmente usamos, este, asignaciones, ¿no? Este tipo, bueno, o sea, pues, ah, pues, y mi variable radio, pues, aquí, aquí la pongo, y luego el área, ah, pues, es pi por radio por radio, algunos de nosotros incluso hacemos esto, ¿no? Le metemos aquí en el print, el radio, y ahí te va, ¿no? Y es, bueno, ok, sí, es, este, creo que lo haríamos todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, y ahora, ¿qué diferencia sería escribiendo lo de forma funcional? Bueno, este, nos habíamos quedado en ver, bueno, vamos a ver ya, este, digamos, aterrizados los conceptos que veíamos hace rato, sobre todo el de la inmutabilidad de Estado, ¿no? O sea, bueno, eso cómo, cómo nos afecta o cómo le hacemos, ¿no? Entonces, hace ratito estaba yo empezando a poner un ejemplo aquí en el pizarrón, pues, me acordé que tengo un ejemplo, digamos, un poquito más ilustrativo, de un programa, este, pues, un poquito más típico, ¿no? Digamos, aquí, este programita, este, lo que hace es, este, aquí el problema fue, desarrolla un programa simple, lo más simple, que lo único que haga es que le pida al usuario su nombre, su año de nacimiento, y en base a la fecha actual, te calcule la edad del usuario, nada más, así, hola, dame tu nombre, no, pues, José, ¿qué año naciste? No, pues, en el 82, y lo único que te va a regresar como salida es, hola, José, este, tu edad es tal, ¿no? O en el año 2012, que es este, detrás tantos años, ¿no? Que es, es ahorita lo que puse. Ahorita este, este código está hecho, este ejemplo en particular, el lenguaje que estoy utilizando aquí, es un dialecto de Lisp, que se llama Skin. Entonces, en este caso, pues, bueno, digamos que, si obvian ustedes los paréntesis, van a ver que la estructura es, es un script, este, es un programita simple que sigue la estructura de un script, este, imperativo, procedural, ¿no? O sea, aquí no hay ok, no hay clases, no hay nada más que simples, este, prints y read lines, ¿no? Entonces, si lo, lo, lo vamos, este, explicando un poquito a poco, aquí lo único que digo es, pongo un hola a todos, ¿no? Este es un hola mundo, ¿no? Hola mundo, esto lo único que haces es ponerte el letrerito ahí de hola mundo en la pantalla. Después paso a declarar mis variables, ¿no? Nombre, el año, la edad, ¿no? Esto que estoy haciendo aquí junto a la, a la, este, al nombre de la variable es que le estoy asignando el valor inicial. Skin es un lenguaje dinámico y aquí en este caso no tengo que forzosamente decirle de qué tipo son las variables, ¿no? El compilador de Skin las infiere desde el tipo de datos que las estoy inicializando. Entonces, aquí en esta parte le estoy diciendo, bueno, voy a inicializar mi conjunto de variables. Después lo que le digo es que le pido al usuario su nombre, ¿no? Display, hola, ¿cuál es tu nombre? Me sale el letrerito ahí en la pantalla, hola, ¿cuál es tu nombre? Asigno mi variable nombre a lo que me ponga el usuario, por eso estoy con el read line. Read line, pónselo al nombre, ¿no? Y este es el operador de asignación. Digamos que en vez de ponerle el igual aquí, que es el que usamos en los otros lenguajes, se usa la función c, ¿no? Después, bueno, aquí estoy asignando el nombre, ¿no? Tenía este valor inicial y aquí le estoy mutando el valor, le estoy diciendo, bueno, cámbiamelo a lo que te dé el usuario. Después le digo, bueno, a ver en qué año naciste. Le pongo mi letrero y lo que le estoy diciendo a la instrucción siguiente es que lo que venga de la línea de entrada, el read line, que me lo convierta, porque me va a leer el usuario, me va a poner texto, ¿no? Que me lo convierta a un número y ese número se lo asigne al año, que es aquí, la siguiente asignación. Entonces, digo, hola, ¿cuál es tu nombre? Read line. ¿En qué año naciste? Pues lo que te ponga el usuario, conviértelo al número y así más se lo da. Después viene la parte en que calculo la edad de este lado, ¿no? Dices, bueno, este... a la edad que tenías aquí, de hecho, resta el año actual menos el año que nació. Y eso. Entonces, aquí nada más este... este if es... es este un pequeño hack aquí, porque resulta que esta función está en tu number. Si este read line no lo pudo convertir a un número, le va a regresar un false. Entonces, por eso le estoy diciendo, si sí pudiste convertirlo, entonces asignas, haz esta operación, restale 2012 al año y asignaselo a la edad. Aquí, la parte de las operaciones, bueno, Skim y en general List usa anotación prefija, ¿no? Entonces, esto es igual a la que si yo lo pusiera 2012 menos el año, ¿no? Esta es la operación sustracción. Lo estoy diciendo, la diferencia de 2012 menos el año. Entonces, por eso la operación está escrita de este modo. En Skim, siendo un lenguaje funcional, todo, absolutamente todo es una función. Las operaciones aritméticas, el display en pantalla, todo es una función y todo me regresa a un valor, de hecho. Ahorita este Skim también, a pesar de ser un lenguaje funcional, me permite escribir en modo, digamos, imperativo, este, tradicional, ¿no? O sea, en modo procedural, que es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, le digo, bueno, si sí pudiste convertirlo, entonces asígnale a la edad la diferencia entre el año actual menos el año que te dio el usuario. Eso me va a dar la edad. Y al final, pues, es mi salida, ¿no? Este formate es, digamos, como un Paint F, nada más que aquí lo... Aquí pude haber utilizado un Paint, pero estoy utilizando una función de, digamos, de biblioteca, un formate. Este T es una constante, significa true, quiere decir que voy a escribir a la salida estándar, nada más. Y pues le pongo mi cadena de formato, ¿no? Hola, aquí en tilde A, significa que me formatee la variable que encuentre aquí, que me la formatee, y me la ponga formateada desde... en lugar de la A. Entonces me dice, hola, nombre, hola. En el año, no sé, 2012, tendrás tantos años. Y esa es la salida del programita, tal cual. Es un programita que en la línea de comandos te va a pedir tu nombre, te va a pedir en qué año naciste, y te regresa a estos dos cadenitas. Es una entrada simple, un cálculo simple y una salida simple, ¿no? Input, process, output, tal cual. No, no hay más. Entonces hasta aquí, digamos, salvo por la... a lo mejor la sintaxis y los operadores, pues no habría nada extraño, ¿no? O sea, nada... nada del otro mundo, ¿no? O sea, dices, pues bueno, sí, esto se ejecuta, de hecho se ejecuta como un comando de shell, lo puedes ejecutar desde la consola y va. Se ejecuta. Ahora dices, bueno, ok, está bien. Este es un programa en estilo imperativo. Ahora... ¿Ese es imperativo? Sí, en fin, este es el estilo imperativo, ¿no? Sí, tal cual. No hay, este... no hay aquí todavía programación funcional. Realmente estoy haciendo, este, asignaciones aquí. Uno, dos, tres asignaciones, ¿no? Estoy mutando el nombre, estoy mutando el año, estoy mutando, este... la edad, aquí. Que son mis variables de acá, nomás estoy mutando. ¿El tilde A es donde te pone las variables? Sí, aquí el tilde A te va a poner la variable en este punto y este tilde porcentaje significa un retorno de cargo al final de toda la línea. Entonces, este... es, digamos, un print line más o menos, ¿no? Igual, este... estos tilde A es donde me va a poner este... el año tilde A va... el primer parámetro lo voy a poner acá, entonces me va a decir, en el año 2012 tendrás edad, años, ¿no? Entonces, hola, este... hola al cibes, en el año 2012 tendrás treinta y tantos años. Este... bueno... eh... hasta aquí, pues, les digo, esto está perfectamente claro. Sin embargo, a nosotros, en un programita ya de este tipo, empezamos a ver algunas cosas, ¿no? Dices, bueno, sí, es un script muy simple como hay en Emil, pero ¿qué podemos empezar a ver aquí? En este script procedural ya podemos empezar a ver algunos, algunos detalles, ¿no? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que, bueno, estoy haciendo... digo, en primera, no tiene documentación, ¿verdad? O sea, no... no digo qué estoy haciendo ni nada, ¿no? O sea, hay que leerlo y las variables ahí son medios... este... pusí el nombre, la edad, años, sí, qué... qué chido. Este... en segunda, eh... este... este programa... eh... ya vemos que no es, este... no es verificable directamente, o sea, ¿cómo puedo... cómo le meto pruebas a este código? O sea, de entrada, pues, vemos que, pues, directamente no... no es verificable, ¿no? Este... mezcla, digamos, este... también varios... varios niveles de abstracción al mismo tiempo, ¿no? O sea, aquí, al mismo tiempo que estoy, este... calculando la edad, le estoy imprimiendo, este... estoy asignando aquí las variables, o sea, dices, bueno, a ver, en primer lugar, este código, pues, así como... como está, no... directamente no es sujeto de pruebas, o sea, ¿cómo puedo probar que la edad está bien calculada, no? O sea, a ver, méntele una prueba, pues, a ver, espera, no, no, directamente no puedo, ¿no? Mezclo, digamos, varios niveles de... de abstracción, ¿no? O sea, aquí tengo, este... mi cálculo con el print, y... que era lo que les decía yo hace ratito aquí, que muchos de nosotros igual le dicen, ay, mira, aquí de una vez en el print, mete el resultado del cálculo y le hago el cálculo ahí mismo, y lo clavo ahí mismo, ¿no? Este... también, eh... no es... o sea, si yo quisiera modificarlo, ¿no? O... empezarle a... o si mi requerimiento cambiara, me dijera, bueno, ahora, este... quiero que en vez de que me calcule la edad que tiene el usuario, pues, quiero que me la calcule en el año que viene, o quiero, este... quiero que me... quiero que me valide si, este... si el usuario no puede tener más de 80 años, no sé, cuando empezamos a tener otros requerimientos, vemos que este tipo de código tampoco es muy fácilmente modificable, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros ya no nos damos cuenta de estos detalles porque estamos tan acostumbrados a verlos en el día a día, que se nos hacen, pues, naturales, no sé, como que, pues, ¿qué tiene de malo este código? O sea, ¿qué... o qué tiene de extraño? Ahora, si nosotros aplicamos la primera parte que vimos de programación funcional, que es decir, bueno, la mutación de estado que estoy haciendo aquí, en estas variables, acá, acá y aquí, aquí resalta, ¿no?, que tengo aquí tres modificaciones de estado, ¿ok? Entonces, digamos que primero, si lo empiezo a refactorizar en estado funcional, en estilo funcional este programa, entonces, digo, bueno, en primer lugar, vamos a ver dónde empieza y dónde acaba esta expresión o este bloque de código, pues, como que, ¿dónde empieza y dónde termina, no? Pues, bueno, primero, lo primero, digamos que por organización, ya le ponemos aquí, ya le puse yo aquí primero un begin, le estoy diciendo, bueno, ¿sabes qué? Aquí pide el nombre, pide el año de nacimiento, calcula la edad y visualiza los resultados, es exactamente el mismo, nada más que lo encapsule, digamos, en una expresión, ¿no? Un begin aquí, un bloque de código, ¿no? De entrada, a ver, modulariza el código, ¿no? O sea, de entrada, mételo en un bloquecito, ¿no? Mételo en un bloque de código, acá está, primero punto. Después, segunda refactorización, vamos a eliminar las mutaciones de estado que hay aquí, dices, bueno, pues sí, estoy asignando la edad, estoy asignando, este, aquí estoy haciendo un cálculo, aquí le estoy pidiendo al usuario que me diga que este, pues sí, entonces, bueno, pero resulta que esto es el resultado de una llamada, una función, entonces, esto lo puedo empezar, puedo eliminar esta mutación de estado que estoy haciendo aquí, utilizando una llamada, una función, ¿no? Porque esto finalmente es el resultado, yo sé que esta variable viene siendo una función de lo que me dé esto, lo que me dé esta función, o sea, su valor siempre depende de lo que me ponga ahí el usuario, por lo tanto, puedo empezar a sustituir esas mutaciones, por llamadas a funciones. Entonces, ¿qué pasa después de haber, digamos, cambiado todas las asignaciones, por llamadas a funciones? ¿Se acuerdan que teníamos tres asignaciones ahí? Y teníamos en esta versión, bueno, estamos viendo, bueno, ok, ¿qué hace esta parte del código? Pues pide el nombre del usuario, ¿no? Bueno, podemos refactorizarla a una función que haga precisamente eso y que me dé como resultado lo que mando pedir, lo que puso el usuario. Entonces tengo aquí la primera refactorizada, define una función que se llama pide nombre, la cual me regresa lo que me está dando lo que me está dando el usuario, ¿no? Y en vez de asignarla directamente, mutando la variable, le estoy diciendo, bueno, lo que te traiga la función pide nombre, pasa a hacerlo como parámetro a la declaración de esa variable. Y yo ya no necesito estar haciendo la asignación directa, o la mutación, más bien, del valor inicial de esa variable. Después, el segundo pedazo de código, perdón, este segundo pedazo de código que veíamos aquí, pide el año de nacimiento, ok, pues también es el resultado de una llamada a una función, de hecho, llamo aquí a dos funciones, ¿no? Primero llamo a la función retline, que me regresa lo que el usuario me está dando, y después ese resultado, se lo paso como parámetro a otra función, que me lo va a convertir a número, y es lo que estoy asignando aquí. Entonces, bueno, que no es más fácil definir entonces una función que pida el año y que me regrese precisamente el valor de esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí esta función, pide año, que lo que hace es precisamente esto. Me regresa el resultado de pedirle al usuario que me dé el año de nacimiento y de convertirlo a número. Me regresa el valor. En Skim no es necesario especificar con un return el valor. Por default, es quien va a tomar como el valor de retorno de la función, lo que me regresa el último, este, la última instrucción, la última invocación, la última sentencia, la última expresión, es la palabra correcta. Por default, el valor de la última expresión es el valor de la función. Entonces, esto me lo va a regresar como función. Y entonces aquí abajo, yo ya no necesito estar mutando el año de nacimiento. De hecho aquí vamos a echarnos uno para atrás, este. Aquí ya refactorizamos un poquito más. Aquí hubo un paso intermedio, porque esto finalmente, si se dan cuenta, aquí de este lado, al momento en que yo calculo la edad, estoy utilizando el año, que es finalmente lo que me está regresando la función pide año, y lo estoy utilizando aquí en el cálculo de la edad. Y estoy mutando el año aquí, que es el valor de acá. Lo estoy mutando aquí. Entonces, aquí, este, digamos que hicimos otra refactorización más, en la, al momento que nos dimos cuenta que, bueno, ya quitamos una, una asignación directa. Y ahora aquí nos dimos cuenta que, precisamente, esta, esta parte del cálculo de la edad, aquí, podíamos abstraerla, a otra función, que precisamente la edad, sabemos que es una variable que depende del año de nacimiento del usuario. Entonces, en la edad, digamos que es aquí un campo calculado, ¿no? Nos dimos cuenta que, bueno, esta asignación así, directa, esta mutación, tampoco, o sea, también podemos, este, quitarla, porque finalmente la edad es una función, o sea, edad es la función, es una función del año de nacimiento. Entonces, el cálculo de la edad, la edad viene, es, está en función de la otra variable. Entonces, de este lado, fue lo que hicimos. Definimos una función, que se llama calcula edad, que toma como parámetro el año de nacimiento. Esta notación quiere decir que, este, este es un valor opcional que le estoy pasando, ¿no? Este, este, este valor opcional, es una variable, digamos, un parámetro opcional, que se llama año actual, y que, pues, de valor, por default, va a traer 2012. Este es lo que significa este, este pedazo, ¿no? Digamos, esto es, esta, este parámetro es opcional, y por default, este valor. Entonces, lo que estoy diciendo es que, bueno, lo estoy diciendo que me calcule la edad, que es función del año de nacimiento, y lo que estoy haciendo aquí es que, estoy, este, esta expresión que tenía yo acá abajo, de que si el año de nacimiento existía, me diera la diferencia, digamos que aquí la abstraje un nivel más, sustituí la constante 2012, por un parámetro opcional, que es este, y aquí, lo que hace la función es que, si el, el valor que yo le pase es un valor válido, me va a regresar la diferencia, si no, me va a regresar un cero, ¿no? Si no, no es un valor válido. Entonces, esta mutación de, este cambio que hice aquí, de eliminar la asignación directa, este cambio que hicimos de eliminar la asignación directa, nos dio como resultado un programa, el bloque del programa quedó de esta forma, tenemos tres funciones que hacen cada una su trabajo, cada una hace una sola cosa, ya no estamos haciendo dos, tres cosas en el mismo pedazo de código, y ahora sí, yo puedo someter a pruebas unitarias esta función, el cálculo de la edad, yo ya no puedo meter a una prueba unitaria, ya puedo checar, ah mira, si, si me está calculando bien la edad, estas otras dos funciones, básicamente lo único que hacen es delegar a las funciones de la biblioteca, realmente vendrían siendo la interfaz de usuario, ¿no? De texto. Esta parte, por lo general las interfaces de usuario, como no tienen, son, hay todo un debate al respecto, ¿no? ¿Qué tanto probar la interfaz de usuario? Como por lo general, en los diseños, la interfaz de usuario no tiene una responsabilidad como tal dentro del diseño de los objetos del sistema, sino que simplemente es una entrada y una salida, muchas veces no, este, hay cosas de la interfaz de usuario, es decir, la funcionalidad de la interfaz de usuario, que no, este, que por lo general no se prueba, ¿no? Hay un debate por ahí, que tanto sí, que tanto no, se debe probar la interfaz de usuario, este, en este caso, estas dos funciones, lo único que hacen es delegar a las funciones de la biblioteca, y esas funciones de la biblioteca, pues no están dentro de nuestro requerimiento probar, ¿no? O sea, no voy a probar, si, si, jale el read line, ¿no? O, digo, ya, eso fue el requerimiento del programador que hizo la implementación del lenguaje, no, 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 no de mí como programador, que estoy sacando un requerimiento de un usuario de negocio, ¿no? Entonces, estas dos funciones, dices, bueno, y es que como las pruebas, bueno, pues es que estas son parte de la interfaz de usuario y, pues, de entrada no, no están contempladas para probar, digo, no voy a estar este probando el read line, este, esta función, que es la que me queda como resultado de refactorizar, de quitar la asignación directa de variable, de quitar la mutación del estado, me da como resultado un programa que si ustedes se dan cuenta es mucho más modular, ya es sujeto de pruebas y es mucho más conciso y, este, incluso, pues, bueno, dependiendo de, 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 en este caso, pues, bueno, estamos usando skin, pero por lo general la claridad mejora mucho, la cohesión aumenta, la, este, el acoplamiento disminuye y ahora sí este programa es mucho más fácil que lo modifiquemos, le demos mantenimiento, lo proveemos y, este, y bueno, por lo general al ser también un poco, al ser también más corto el, el, el programita, por lo general son, este, el programa principal, al ser más corto, pues, también es más, es más legible, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, aquí lo único que hicimos fue aplicar ese primer paso de, que vimos de la, de la programación funcional, o sea, quité todos los sets del código originales que había aquí, y dices, pues, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hacemos para, para quitar los sets? A ver, déjame ver, todos los sets los fuimos sustituyendo por llamadas a funciones, es decir, todas las asignaciones, todas las mutaciones directas, están, las fuimos sustituyendo por llamadas a funciones, y finalmente, lo que nos quedó, pues, fue, fue esto, a ver, vamos a ver, vamos a ver, yo creo que, perdí mi velocidad de la red, entonces, esto fue lo que, digamos, lo que quedó después de, este, de aplicar las, el, la primer, el primer principio, de hecho, la primera, este, el primer concepto de programación funcional que vimos, ¿no? Ahora bien, esta diferencia que se puede ver en un programita, bien, de juguete, básicamente, realmente, cuando empezamos a aplicarla a una escala más grande, nos puede dar beneficios bastante sustantivos, o sea, si esto lo pudimos hacer con un scriptcito de juguete, y, y dejarlo de una forma que podemos probarlo, que es modular, quedó con una separación de, de conceptos bastante clara, y, este, quedó más legible, pues, imagínense que, que efecto puede llegar a tener en bases de código mucho más grandes, ¿no? Este, realmente, esta, esta parte, pues, eh, yo considero que es una herramienta, eh, por lo menos este, 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 prueba de concepto, Carpe nos revela que, que finalmente el, el, el hecho de poder empezar a aplicar conceptos de programación funcional en nuestro, nuestro día a día, realmente nos puede redituar, este, este, pues, vayas ventajas, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, algún comentario, este, no sé, si alguien quiere ver el programa correyendo, o este. Yo creo que igual podemos pasar ya a la parte del ejercicio. Ok. Y determinar la parte en la cual, este, es el mismo ejercicio, quitando variables, ¿no? Sí. O sea, que haga exactamente lo mismo, pero no hay que usar variables. Ah, sí, bueno, no, este, utilizas llamadas a funciones. Exacto. ¿No? Es el mismo de Fibonacci, pero no hacemos, este, uso de ninguna, de ninguna variable y ver cómo lo resolvemos, ¿no? Sí, de hecho, lo que quitamos es la asignación de las variables, o sea, la mutación del estado de las variables. Porque si te dan cuenta, aquí todavía usamos dos variables, el nombre y la edad, pero ¿cuál es la diferencia? Que yo ya no las muto, ya no las estoy reasignando, no estoy, bueno, simplemente las uso para cachar el valor que me regresan las expresiones. Y lo que estoy haciendo es que se le estoy pasando como parámetros a una función. O sea, que es, este, digamos, el único momento en que ocurre una asignación en programación funcional es que cuando tú le pasas los parámetros actuales a la función, lo sustituye por sus parámetros formales. Entonces, ese es, digamos, el punto. Y, pues, bueno, este, no sé si queda más o menos claro el concepto. Este, entonces vamos a, vamos entonces a pasar al ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!